Echadme. ¿Por qué usamos esa palabra? Y además nuevamente agradecerle a para que sepas que de verdad que empezaron en la sala del rey. El rey tenía un apartamento que vivía con unos amigos, ya estoy creo que lo han contado, pero me voy a tomar la libertad de contar, no me importa. Y se reunían a tomar con dos o tres amigos y eso empezó a crecer hasta que empezó a llegar gente desconocida. Y dijeron, wow, que hay gente como desconocida en casa. O sea, como que tal vez esto es algo más grande y podemos hacer algo un poco más que le llegue a más personas. Y ahora han ido hasta Boquete, Boca del Toro, de todo lado, a inspirar a personas a que cambien la conversación y aprendan distintos temas de manera informal. Es otra manera de aprender. Así que, por favor, aplaudanles de nuevo, porque ellos de verdad son... Así es, es súper importante. Bueno. Vamos a ver si esto funciona. Ok, vamos a hablar, como es usual, en estos temas de tecnología, tengamos una conversación sobre el interconecto. The Information Superhighway, le llamaban al principio, World Wide Web, la web, la red, el internet, alguna gente, el futuro, Dios, inteligencia artificial, la conciencia colectiva humana, lo que sea, que se vaya a convertirnos. No sabemos. Esto es algo que ya llegó para quedarse. Y hay algunas personas que todavía tienen como duda sobre si esto es una tendencia lo suficientemente fuerte. Entonces, quiero empezar, para poner en contexto esta conversación sobre los trabajos del futuro, qué es este cambio tan fundamental y por qué está aquí para quedarse. Estas son las cantidades celulares de conexiones móviles, y cómo han ido creciendo a través del tiempo, en los últimos años. Obviamente, con una proyección hacia el 2020, en el 2020 van a haber casi 7.000 millones de celulares. En este momento hay 7.7 mil millones, perdón, 7.7 millones, o bueno, si lo hacen en español, 7.700 millones de seres humanos vivos. Vamos a tener casi la misma cantidad de celulares que seres humanos. Acuérdense que hay bebés que no usan celulares, eso quiere decir que hay personas que tienen más de un celular. Además, nos gusta usarlos cada vez más. Este es el crecimiento en consumo de data mensual promedio por usuario celular por año. Yo sé que son un montón de palabras, pero es básicamente por mes cuántos gigabytes consumimos cada persona que tiene un celular en el mundo en promedio. Y esto es el crecimiento trimestral, cada tres meses. La última barrita que está ahí, que era 2.9 gigabytes, fue en el tercer trimestre del 2017. No encontré algo actualizado, así que no sé cómo ha ido subiendo, pero muy probablemente esa curva se sigue exponenciando, porque salga acá y acá hay 50 y me andate limitada a todo el mundo, Whatsapp gratis, ahora hasta WeChat gratis, para poder hablar con China. O sea, de verdad que va aumentando a una velocidad vertiginosa. En el último año, 367 millones de personas se conectaron a Internet por primera vez. 367 millones de seres humanos por primera vez en la historia se conectaron a Internet. Eso incluye Whatsapp, Facebook, Instagram, todo lo que usamos muchísimo todos los días. Esos son 100 veces Panamá. Es un montón de gente. O sea, no sé si ven el número. Y esto solo fue en el último año. Bueno, a enero del 2019, ya estamos a octubre. O sea, esto ha seguido obviamente aumentando. Esta es una visualización que me gusta. Que es un mapa que fue creado por Facebook, donde ellos solo no usaron, o sea, usaron las coordenadas geográficas de las conexiones de Facebook y cómo Facebook a través del tiempo fue creciendo. Entonces estas son conexiones de Facebook, reales. Y demuestran la densidad de usuarios de Facebook, por eso China está vacío, porque Facebook no se puede usar en China. Pero como ven, empezó en Estados Unidos y ahora de verdad es algo global. ¿Y por qué menciono Facebook? Porque es un ejemplo de una compañía que en el 2006 fue abierta a la generalidad de las personas. Antes de eso era como un club de personas que iban a la universidad en Estados Unidos y solo ciertas universidades. Pero a partir del 2006, que abrieron Facebook a cualquier persona mayor de 13 años con un correo electrónico. A hoy, han pasado solo 13 años. O sea, Facebook es básicamente un prepuberto. O sea, ni siquiera ha ido 15 años a borracharse sin permiso de los papás. ¿Ok? 13 años. Y ha logrado llegarle a 2100 millones de usuarios activos diarios. Esto no es la cantidad de cuentas en Facebook, o cantidad de cuentas de WhatsApp, o cantidad de cuentas en Instagram. Esto es 2100, o sea, 2.1 billones de usuarios activos diarios en el mundo. Eso es 27% de la población global. Es enorme. O sea, pónganse a pensar. Una compañía prepuberta le llega a 27% de la población del mundo solo 13 años después de haber sido fundada. Eso no era posible antes. Vean las compañías grandes, viejas de nuestro mundo. General Electric, algunas que mencionaba Jorge. General Electric, que tiene más de 100 años. Incluso compañías acá panameñas, que están listadas en la bolsa de valores. Todas tienen 50, 60 años. Y no le llegan ni a una fracción de esto. ¿Qué ha pasado? O sea, esto es un cambio fundamental. Y es esto. Yo envío The Matrix, una de mis películas favoritas. Entonces, básicamente, todos nos estamos conectando a Internet. Obviamente, de una forma mucho menos dramática, que no te meten un chuzo por la cabeza. Por lo menos todavía, a menos que Neuralink termine siendo así. Pero, por cierto, paréntesis, pueden ver el video de los últimos avances de Neuralink. En dos años vamos a poder controlar nuestro celular con la cabeza. Un chip muy sencillo que hicieron. Vamos a ver qué pasa. Entonces, todos nos estamos conectando a esto. Y todavía hay voces de gente que dicen, no, no, es que yo no estoy convencido de eso. Yo no estoy convencido porque a mí todavía me gusta usar una agenda física. Sí, claro, pero sales y pides un Google, probablemente. O sea, eso del Internet no ha llegado a Panamá. Aquí hablamos mucho en esos términos, ¿no? Es que eso no ha llegado de afuera. Esa tendencia no ha llegado de afuera. Porque nosotros tradicionalmente hemos sido receptores de tendencias. Eso está cambiando, por suerte, por cosas como te que sepa, y otras cosas, ¿no? Pero, otras excusas. En unos 10 años, tal vez. Hoy esas cosas aún no. Panamá todavía no. O, es que el panameño no adopta tecnología tan rápido. ¿No? Panamá es uno de los países que más usa Instagram en el mundo, per cápita. 30% de la población panameña usa Instagram. Más proporcionalmente que otros países. Instagram viene y hace estudios y, de hecho, nos da acceso a ciertas funciones en Panamá, que otros países todavía no tienen, precisamente porque Instagram está tan pegado en Panamá. Sí adoptamos tecnología. Lo que pasa es que no adoptamos mala tecnología. No adaptamos productos feos y productos que no son usables. Adaptamos productos que, en nuestra percepción del mundo, nos resuelven un problema. Y ver el pochinche y todo en Instagram, nos resuelve un problema. Y muchísimos problemas. Ahora uno puede comprar cosas ahí, uno puede enterarse de que hay cosas como para que sepa, un montón de cosas. Pueden donarla para que sepa, por ejemplo. Etcétera. Mi industria no será afectada porque hay regulación. No, aquí no va a venir Amazon. No, porque la prohibición de comercio es por menor, es inconstitucional para extranjeros. No. Aquí tampoco va a venir esto u otro porque hay licencias financieras. No va a venir WeChat, no va a venir Facebook, no va a venir nadie de ellos. Tenemos regulación. Señores, la gente es recursiva. La gente es recursiva y no tiene ni idea, y ahora que estoy en el negocio tecnológico, las soluciones a las que la gente llega, y conforme hay más información disponible a través de Internet, no tiene ni idea las personas que me dicen que abren una cuenta en Estonia y luego en Estados Unidos conectan no sé qué cosa, luego tal vez les cierran las cuentas pero logran hacer lo que sea que querían hacer y no pasan por Panamá porque acá en Panamá no se puede, o porque todavía no ha llegado la tecnología, etc. Así que en resumen, y aquí como ven me gusta la ciencia ficción, la resistencia es fútil y seremos todos asimilados. Ojalá para bien y no haya guerra nuclear inevitable, pero esto es un hecho. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Desempleo o abundancia? Claro, es como la pregunta que nos estábamos haciendo y es lo que voy a tratar también, no de responder, sino de iniciar una conversación con ustedes, a ver qué se nos ocurre, y a ver qué piensan, o nada, esto inicie una conversación que salga y dure muchísimo más que esta noche. Entonces, voy a usar tres emojis, porque bueno, me encantan los emojis, y además como el lenguaje que estamos ahora creando en estas redes sociales. digitalización, el robot, globalización, el mundo, y especialización, te puse el aguacate porque es como el emoji hipster, ¿no? Entonces, obviamente, me había que poner un aguacate. Estas son como las tres tendencias grandes que yo veo en el futuro del trabajo y que me gustaría saber qué piensan. Primero, digitalización. ¿Qué es digitalización? Es pasar algo que no era legible por computadora a algo que es legible por computadora, de alguna manera, ¿no? Puede ser con input manual en el celular, puede ser por capturar data con aparatos como estos relojes que uno tiene, en el celular, etc. Digitalización, ¿ok? Y les voy a enseñar un gráfico, este es el Foro Político Mundial, que se la pasan pensando en Suiza sobre estos temas, y estos son varios tipos de destrezas que las personas tienen en su trabajo. Raciocinio y toma de decisiones, coordinación, manejo y consejo a personas, comunicación, interacción, administración, etc. Varios tipos de trabajos, ¿no? En el 2018, esta es más o menos la división que ellos estimaron que es hecha por seres humanos versus por computadoras. ¿Ok? La gran mayoría es hecha por seres humanos. Vemos que ya aquí abajo, el proceso de información y data ya está hecho más o menos en la mitad por seres humanos y en la mitad por computadoras en el 2018. Y ellos proyectan que para el 2022 esto va a cambiar de forma bastante intensa. Es decir, entre más avanza la computadora, y más avanzan estos programas que pueden hacer las cosas mejor o igual que nosotros, y se abarata esa tecnología con una cosa que se llama la ley de Moore, que es lo que permite que la tecnología se vuelva más barata, es una tendencia que se ha observado, la tecnología se va volviendo más barata, y va procesando muchísimas más cosas. Uno, vamos a tener más y más acceso a este tipo de cosas. Y adivinen por dónde se empieza. Por reemplazar a los humanos más baratos. Y de tiempo es más barato, lamentablemente. En algunos casos son las personas menos capacitadas, menos educadas, porque, perdón, los humanos más caros. Pero los humanos más caros, obviamente, hay un incentivo más grande para relativamente reemplazar a los humanos más caros. Y adivinen qué es Panamá. Panamá es uno de los países más caros de Latinoamérica. Panamá es uno de los países con el salario mínimo más alto de Latinoamérica. Además, subido artificialmente por decisiones políticas en los últimos años. Entonces, bueno, ahora hablamos de Panamá en detalle, pero para que vean cómo van las cosas. Segundo, estos son datos de LinkedIn. ¿Quién de aquí usa LinkedIn? ¿Cómo es LinkedIn? Bueno, LinkedIn, en realidad, es una plataforma de reclutamiento. Ahí le dicen a uno que es para poner su currículum y todo, pero en realidad es una plataforma que le vende información de personas a compañías que quieren contratar a otras personas. Entonces, ellos tienen un montón de data agregada y estas son tendencias que han visto para América Latina y el Caribe. Y, obviamente, las dos que llaman más la atención son la de arriba y la de abajo. Asistente administrativo es la tendencia que en LinkedIn ha perdido la mayor relevancia en el último año. Ingeniero de Software es la que más ha ganado relevancia en el último año. En América Latina y el Caribe. O sea, no estamos hablando de Europa, del mundo desarrollado. América Latina y el Caribe. Entonces, primera como punto de conversación. Los trabajos que se puedan digitalizar se digitalizarán probablemente más rápido de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque la tecnología aumenta de forma exponencial y se abarata también de forma muy rápida, por la ley de Moore. Bueno, entonces, primera pregunta que les aconsejo que se lleven a su casa. ¿Tienes un trabajo que se puede digitalizar hoy? En lo que sea que ustedes hagan en su día a día. ¿Eso es algo que una computadora hoy, un programa sencillo, un form de Google, puede automatizar? En muchos casos, lamentablemente, la respuesta es sí. Por lo menos parte del trabajo que hacemos. No tienen ni idea de la cantidad de veces que yo quisiera reemplazar a una persona con la que estoy haciendo un trámite en mi empresa privada o pública por un Google Form. O sea, el Google Form existe hace 12 años. O sea, no estoy hablando de algo de ciencia ficción. Y probablemente sería una mejor experiencia de usuario. Y va a pasar. Pero no sabemos cuándo. Entonces, ¿por qué? Porque parte importante de tu trabajo podría ser Grasa, que va a ser lo primero que va a aportar esa inteligencia artificial, o esos programas incluso no son inteligencia artificial, pero en form, no la inteligencia artificial es solo digitalización pura y simple. Segundo, globalización. Si tenemos ya una red y todos estamos conectados a esta red de comunicación global, ¿qué implica eso para el trabajo? Se abre un mercado también global. ¿No? Por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeño que llamaba a mi familia en Costa Rica a desearle feliz cumpleaños. Cinco dólares al minuto. Una cosa así era, una cosa ridícula. Uno tenía que llamar y decir felicidades, abuela, y listo. O mi papá cuando viajaba, recuerdo que hacía una llamada collect, que esto yo creo que hay gente menor que yo que no tiene idea de qué es una llamada collect. Uno llamaba a la operadora y le decía hola, quiero hacer una llamada por cobrar. Entonces la operadora hacía la llamada por uno y preguntaba por una persona específica en la casa y entonces decía hola, está Juan. Ya teníamos un código de que mi papá llegaba de viaje a Miami por trabajo, lo que sea. Y preguntaba por Juancho y Juancho no existía, pero ese era el código de que ya llegó a Miami. Entonces sí no me avisaba. No había WhatsApp, no había Instagram, no había nada. Y no salía gratis. Como no estaba Juancho, entonces no se pagaba la llamada. Como ven, se podían hackear los sistemas aún antes de la internet. Entonces, globalización. ¿Quiénes saben quiénes son estos? Obvio, Messi y el Sech, Olvillo Nacional, Reggaetonero, salió en New York Times, es de verdad un fenómeno global, independientemente de lo que ustedes piensen del reggaetón, es de verdad una de las figuras ahora más pegadas en la música, y bueno, además lo dejaron entrar a la presidencia de la República en short, cosa que es, a mí casi me arrestan por tratar de entrar al registro público en short. Eso de verdad es porque es famoso el Sech, por eso lo dejaron entrar. Entonces, estos trabajos son hoy percibidos como globales. Messi es un astro del fútbol global, y además su liga, bueno, el Barça, la liga española, etc., igual que la liga inglesa y otras, tienen seguidores globales, no son solo los ingleses que están además discutiendo Brexit, también jugando fútbol, etc. Sech también tiene seguimiento global, uno se mete a Spotify de cualquier lugar del mundo y uno puede oír su música. Esto no era así. Esto lo damos por sentado hoy, porque bueno, es la farándula y la taquilla y obviamente Messi y entonces uno, ay, yo odio a mi primo porque le va a comprar a Madrid y entonces, etc. O sea, ya eso lo tenemos como muy normalizado, pero esto es una innovación de la globalización pre-internet. Antes de esto, las estrellas eran locales, los músicos eran principalmente locales, no había medios de distribución tan globales, por eso es que había aficiones muy fuertes de equipos de fútbol locales, de grupos musicales locales, era menos homogéneo, no había un estrellato global como lo tenemos hoy, al menos era más difícil que llegar. Pero, ¿qué pasó? La comunicación se volvió muchísimo más intensa, muchísimo más barata, ahora yo, en vez de tener que llamar a mi abuela y decirle feliz cumpleaños y listo, puedo llamarla por WhatsApp audio y mi abuela puede estar en Indonesia y me sale un costo insignificante hablar con ella por una hora si así lo quiero. Como eso ocurrió, se crearon una serie de plataformas, una de ellas fundada en Panamá, otra de las escenas, un caso interesante, pero que logró permitir que cierto tipo de trabajos cuyo producto era también información, es decir, desarrolladores, diseñadores, cuando uno le compra algo a un diseñador gráfico, es básicamente le estoy comprando información, cuando yo le compro algo a un programador yo le estoy comprando información, eso es lo que estoy comprando. Estas plataformas, Upwork, que antes se llamaba Bodesk o Fiverr y hay un montón más, permiten que cualquier persona en el mundo venda su trabajo o su información, información que produce a cualquier otra persona en el mundo, obviamente tiene que tener tarjeta de crédito, en su país tiene que poder llegar dinero, hay varios como asteriscos, pero cierto tipo de profesiones han seguido como esa tendencia que vimos que pasó con Messi y con Sage, que es se globalizar y ahora tenemos, de verdad ustedes se meten a cualquiera de estas plataformas y pueden hablar con un diseñador que le diseñó algo a Waze, por decir algo, una plataforma global y él es el mejor en diseñar botones azules que se ven a la izquierda de la aplicación porque lo ha hecho con 500, o sea, hay un nivel de especialización muy importante y es global y Selena es una cadena de hostales así hipsters también probablemente sirven aguacate y todo ahí ellos fueron fundados en Panamá pero han crecido de forma exponencial en uno de los miembros del 100 million dollar club que le llaman que es antes de los únicos en el mundo de emprendimiento hay como toda una fauna Selena ya tiene una valorización en el mercado de más de 100 millones de dólares fue pesado en Panamá y ha crecido de forma increíble en Colombia, en Argentina, en Costa Rica, en México para nómadas digitales ¿quién de aquí ha oído que es un nómada digital? ok, los que no han oído que es un nómada digital son personas que venden información y que no están atados a un lugar físico para vivir ¿por qué? porque lo que venden es información y si venden es información realmente no importa donde estén pueden estar en una playa en venado siempre que tengan internet o pueden estar en la Ciudad de México o pueden estar en Indonesia en Bali donde sea literalmente en su trabajo por internet la compañía que iniciamos ¿cuánto? es una compañía remota nuestro primer empleado se llama Gianluca y vive en Nápoles no lo conocemos en persona y nos conectamos con él todas las mañanas a las 9 de la mañana a coordinar trabajo eso es cada día más común porque existen este tipo de cosas y Selena se dio cuenta esta gente tiene que vivir en algún lado y tiene que también alguien les tiene que lavar la ropa y alguien tiene que servirles el aguacate etc y además les damos un buen ambiente y ellos son nómadas digitales que ya no tienen casa sino que lo que hacen es que pagan a donde sea que estén en Selena y se la pasan viajando por ahí básicamente un nuevo estilo de vida Estonia un país chiquitito en Europa está sacando una visa de nómada digital es decir ellos dijeron queremos atraer a este tipo de gente son personas que son super capacitadas son personas que además normalmente tienen ingresos superiores a la media y queremos que vengan a Estonia por lo menos que basen sus cosas acá y tengan cuentas bancarias acá y compren propiedad o lo que sea y luego que se vayan allá a vivir a los selenas del mundo por ejemplo eso es algo que un país está pensando entonces estos trabajos se han seguido globalizando pero no ha pasado con el resto de las personas no ha pasado con todos nosotros con el resto de la gente que no necesariamente vende información sino que venden otro tipo de cosas entonces esta es la otra pregunta que les dejo si tu trabajo se puede globalizar y esto se está volviendo cada vez más fácil entre mejor entre más mejor en la logística por ejemplo o entre ciertas cosas que antes se podían hacer de forma presencial ya no se tiene que hacer de forma presencial ya estás compitiendo con el resto del mundo y les pongo ejemplos de personas en Panamá en cuanto de hecho tenemos a un cliente que es coach de bodybuilding él se encarga de firmar videos de cierto tipo de ejercicios y le vende sus servicios a europeos literal a eso se dedica y es una persona que vive aquí en Panamá creo que me dijo que nunca ha ido a Europa y vive de hacer coaching de bodybuilding para personas en Europa y así hay un montón de personas entonces pero no pensamos en esos términos normalmente pero la tendencia está empezando a acelerarse ya para personas que van más allá de vender diseños sino que venden información que venden más tendencias no sé todo el movimiento ese keto que yo he estado ahí tratando de mantener la comida de la cerveza hay coaches de keto que le venden su producto a personas en toda Latinoamérica por ejemplo no es ni programador ni diseñador vende información vende seguimiento entonces los invito a que se pregunten si su trabajo se podría prestar internacionalmente lo más probable es que mucho de lo que ustedes hagan y que tengamos la predisposición de que se presta localmente nada más perfectamente se podría prestar de forma internacional poco a poco y los consumidores también están abriéndose a este tipo de experiencias y diciendo hey ¿saben qué? yo estaría dispuesto a pagar por buen contenido de que me ayude a ordenar mis finanzas personales por ejemplo por decir algo tercero en aguacate la especialización la hipster si se globaliza todo si tenemos un mercado global también la especialización va a ser mucho mayor ¿por qué? porque tú tienes un mercado global más grande y por lo tanto vas a poderle llegar a personas en cualquier lugar del mundo que tal vez en tu país había un loco que le gustaba yo que sé el anime japonés de entre 1995 y 1998 pero en el resto del mundo tal vez si hay 100.000 locos como tú y entonces una persona puede dedicarse a hacerte una caricatura con base en la tendencia del anime japonés de 1995 y 1998 por decir algo otro ejemplo real una artista gráfica chilicana que se dedica a hacer avatars de Twitch ¿quién de qué ha oído de Twitch? esto es un poco más raro Twitch es una plataforma que Amazon compró por mil millones de dólares que permite que uno vea a otra persona jugar videojuegos ¿ok? yo sé que suena ridículo especialmente a la gente con un poco más de ganas lo veo diciendo estos milenios están totalmente locos pero pero es ¿qué hacen ustedes cuando ven fútbol? ustedes ven a otra persona jugar fútbol ¿no? ¿qué hacen ustedes cuando ven tenis? ustedes ven a otra persona jugar tenis bueno hay gente que admira como una persona en Warcraft mata a un duende o un orco o lo que sea y así como ustedes admiran que Messi metió un gol super cool esta otra persona dice mira este mago logró lanzar este hechizo que solo que requiere además todo una historia de atrás y lo quiero ver y bueno ese Twitch entonces esta persona una artista chilicana panameña se dedica a hacer caricaturas de fotos que le mandan y hace avatars que son básicamente como la figurita que ponen de perfil en Twitch ella hace eso que es como su hobby su trabajo no sé si vive de eso completamente pero al parecer hay suficiente gente que usa Twitch porque bueno además son para un mil millones de dólares así que habrá gente ahí entonces con la globalización viene la especialización entonces estos son los ejemplos que les dije Messi puede cobrar el salario que puede cobrar porque es considerado por muchísimos de sus fans uno de los mejores futbolistas del mundo es decir se especializó en futbol de un estilo específico en un equipo específico en una liga específica que tiene además un seguimiento global y entonces bueno se puede declarar eso que hubiera dicho la gente de las fotos que ponía Jorge por ejemplo del caballo y de la revolución industrial etcétera que hubieran pensado ellos que una persona podía dedicarse a ser jugador de fútbol profesional o sea la gente estaba en las fábricas en un posto durmiendo porque era una época brutal de cambio muy fuerte esto hubiera sido inimaginable igual hubiera sido inimaginable que ese señor se volviera famoso también por cantar o sea es eso una locura y bueno nuevamente quien se hubiera imaginado que podía haber un montón de gente viajando por ahí y dedicándose solo a diseñar splash screens de aplicaciones splash screen es la primera pantalla que sale de la aplicación que tiene que ser muy llamativa y que además tiene que ser bonita y además hay gente que se dedica a eso y esto está llegando ya a niveles increíbles esta es una vendedora de almohadones de carne en Berlín ok ella se encarga o sea su trabajo y su negocio es de hecho una carnicería o sea tiene como toda la apariencia de una carnicería pero todos estos son almohadones o sea no puede comprarle ponerle su sala en su cama etc da risa porque en el artículo que me lo mató mi otro socio José Ramón me dice mira esta locura o sea en Berlín hay un montón gente así dice que dice que clientes le decían oye me podría recomendar a alguien que me pueda hacer un almohadón de un brócoli es que yo soy vegetariano y ella decía yo te lo puedo hacer no 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 es que quiero que sea el mejor confeccionador de almohadones de brócoli y tú pareces no tener esa especialidad o sea ya hay ciertos consumidores que están llegando a ese nivel como de snobismo pero es entretenimiento y eso les produce valor y así como nosotros compramos cerveza artesanal porque el sabor nos parece más sofisticado y además mejor y además queremos apoyar a un cierto tipo de comunidad bueno aquí es exactamente lo mismo y nos parecerá raro pero así es entonces esto se llama el long tail long tail ¿han oído de esto? ¿quién aquí conoce Netflix? ¿no? Netflix bueno por cierto un artista parameño Carlos Méndez salió en la Casa de las Flores en Netflix no sé qué es la Casa de las Flores no tengo ni idea sé que es muy famoso pero la canción Ayayay salió en la Casa de las Flores así que tenemos como alguien ahí de Panamá haciendo ruido en Netflix para que lo busquen pero Netflix se dio cuenta que la gran mayoría de de series de televisión y películas eran altamente perdón la gran minoría eran altamente populares o sea hay pocas películas y pocas series que son altamente populares eso es lo que uno encontraba acá en Blockbuster uno ve a Blockbuster y uno decía ah claro aquí está Armageddon ok claro y había una pared llena de Armageddon si se acuerdan y había unos que tenían una caja roja y esos eran dos días especiales ya no me acuerdo cómo era pero bueno luego viene una caída muy grande hacia la cola el long tail donde una gran cantidad de películas y series no sé la película afgana independiente que ponen en el cine universitario de la Universidad de Panamá que la ven dos personas en el mundo eso no lo podía tener con Blockbuster no lo podía tener con Blockbuster porque no tenía sentido llenar una pared de película afgana del cine universitario porque eso no la ven dos personas en el mundo ¿no? pero Netflix al momento de poder usar el internet y no importar el lugar físico donde están las cosas pudo llegarle a ese long tail y por lo tanto gente como yo que le encanta la ciencia ficción puede ver series rarísimas como The Expanse por ejemplo y bueno y le hablo a mis amigos y le dicen no, esa serie no sé cuál es pero yo la puedo ver y yo tengo acceso a ella gracias a Netflix o Amazon Prime Video o todos estos servicios eso si lo llevamos a la potencia si llevamos a que los sistemas logísticos siguen siguen mejorando y nos seguimos conectando a través de redes sociales y a través de internet vamos a poder aspirar a que productos nichos como la carnicería que vimos ahora en Berlín de verdad pueda venderle a todo el mundo y si alguien busca carnicería de armadones de verdad puedan encontrarlo y que y que y que y que esa señora en Berlín pueda vivir de eso y n cantidad más o sea originalidad a la potencia eh así que este es como el tercer punto que trato de hacer que es entre más global sea el mercado más especializado va a ser ese trabajo así que aquí lo que les también les pongo como para que empecemos una conversación es pregúntense que tanto más se pueden especializar ustedes y si hay personas aunque no en Panamá en el resto del mundo que les comprarían esa cosa específica que ustedes están pensando que les motiva eh porque ese podría hacer su trabajo y eso podría estar a salvo vamos a ver de Super AI bueno no sé si es el Super AI pero por lo menos la decisión de hacer de hacer almohadones de carne y no de brócoli o de zapatos de mentiras o de computadoras esa decisión pues si parece que la puede tomar un humano o si nos terminamos siendo mascotas de computadoras pues vamos a tener que tener entretenimiento y alguien va a tener que hacer esto o vamos a empezar a valorar el valor del artesano nuevamente ¿no? como hacen los japoneses eh es que este cuchillo lo hizo el mejor hacedor de mangos de cuchillos en Japón y entonces la gente paga por eso a pesar de que hay miles de cuchillos mucho más eficientes y más baratos entonces ¿cómo está Panamá en relación con todo el resto del tema? índice de competitividad global ¿quién ha oído esto? bueno el Foro Económico Mundial otra vez esta gente en Suiza que se pone a pensar sobre estos temas hacen un índice súper completo que de verdad les aconsejo que lo vean a veces sale en el periodico mencionado nada más pero el índice mismo es muy interesante tiene varias secciones Panamá está en la posición 64 de 140 países generalizados ¿ok? en el último año perdimos nueve posiciones solo un año nueve posiciones es un poco triste pero bueno perdimos nueve posiciones pero hay dos áreas que me llamaron la atención especialmente relacionadas con el trabajo porque el índice tiene subíndices por distintos aspectos y varios de ellos relacionados al mercado laboral o al trabajo de la gente primero que todo destreza de personas graduadas ¿ok? personas graduadas que han pasado por universidad que han pasado por el sistema escolar tradicional de ese país como se miden esas destrezas y pueden buscar el índice de cómo es la metodología para hacer eso pero Panamá ahí está peor ahí aparecemos en el número 91 de 140 y estos otros países obviamente Suiza Singapur y otro montón están encima de Panamá pero estos otros países también que son como que me huela la cabeza Mali Camerún Honduras Botsuana están por encima de Panamá en este índice en particular no es por decir nada de Mali ni Camerún ni Botsuana en Honduras pero no son los países con los que nos aspiramos a compararnos estoy seguro que hay mucha gente muy buena también tratando de mejorar las cosas en esos países así que no estoy haciendo aquí como nacionalista porque hay que aclarar eso estos días pero o sea es una situación complicada gente graduada acá en Panamá que ha pasado por nuestro sistema educativo está peor que la gente graduada en Camerún y Botsuana y Honduras y Mali o sea siguiente facilidad de encontrar personal calificado y aquí quien ha tenido que contratar sabe de lo que estamos hablando Panamá está en el número 119 de 140 o sea aún peor países que están por encima bueno prácticamente todo el mundo porque son 119 países 118 pero Bolivia Namibia Sierra Leona son tres ejemplos ¿no? esto es poco y a veces estamos pensando de esta manera porque nos distraemos con otras discusiones abran la noticia y vean lo que sea que salió y verán las discusiones que estamos teniendo o sea estas no son las discusiones que estamos teniendo necesariamente a veces sí hay gente que lo está viendo pero estamos con la cabeza metida en la arena entonces como lo dicen los gringos ¿qué va a pasar si además de esta situación en la que estamos se da un evento de cambio fundamental como la inteligencia artificial como la describió Jorge por ejemplo the shit will hit the fan o sea esto un desastre un desastre no muy agradable entonces ¿qué es lo que nosotros creemos que es la única esperanza? o sea no creemos que Panamá va a ser de la noche a la mañana el pináculo de la innovación financiera o de la innovación tecnológica o de la innovación o de los negocios o sea eso no va a pasar es un problema de una generación que tenemos que arreglar que va a ser muy difícil de arreglar y que probablemente con una combinación de política y migratoria no sé cómo será la única esperanza en mi opinión que de verdad tenemos independientemente de las decisiones que se tomen como país es la que dice la princesa Leia en la primera de la guerra de la galaxia si yo me obligó la única esperanza es la democratización de la hipsterzada o sea es de verdad abrazar esa especialización como la de la carnicería de los almohadones como la del bodybuilder este que les digo como la del coach keto como la de o sea innumerables ejemplos más y apostar de que tenemos a personas creativas que yo creo que eso sí lo tenemos acá además personas emprendedoras que eso es también y esto no solo Panamá Latinoamérica si hay algo que en Latinoamérica tenemos es recursividad a veces para hacer cosas que no necesariamente son positivas pero somos recursivos somos apasionados por lo que hacemos a veces más que personas del resto del mundo y bueno somos creativos o sea el arte latinoamericano es muy bueno en general la música latinoamericana es muy buena el teatro latinoamericano es muy bueno o sea tenemos buena madera para esto o sea podemos ser buenos hipsters creo yo entonces la única esperanza creo yo creemos de este país de esta región es que abracemos esto de forma intensa y le vendamos al resto del mundo y por eso decimos crear una compañía alrededor de esto obviamente tengo que meter el plug pero quería que conocieran el dilema existencial en el que estábamos y nosotros estamos diciendo que sí, sí la inclusión es muy buena y sí no, no, no esto es más fundamental de verdad tenemos que darle a la gente un chance a los hipsters que podemos ser cualquiera de nosotros de impotencia o sea hipsters es una forma medio derogatoria a decirlo a la gente que ya por un tema específico tiene que poder aspirar a vivir de ese tema específico y si le va bien perfecto si le va mal que cambie de tema en específico que aprenda de otra cosa y que lo intente de nuevo eso es lo que va a tener que ocurrir ¿cómo lo hacemos? para terminar ya está acabando queremos conectar a los emprendedores y creadores panameños a la matrix es decir lo que hizo Fiverr por los desarrolladores pakistaníes etc nosotros queremos hacerlo por todos los comerciantes que venden cosas de mucho que tienen una pasión muy específica y que quieren además vivir de eso y estar listos para que cuando venga el golpe de inteligencia artificial bueno ya han renunciado a su trabajo así que no se lo quitaron ¿cómo hacemos eso? hoy aceptamos y registramos todo tipo de pagos en su representación creamos una tienda en línea dentro de su celular y les ayudamos a vender nacional y muy pronto internacionalmente ojalá para que ustedes puedan vivir en esto así que ahora quisiera que esta conversación ojalá se denamice mucho y que no termine hoy en la noche podemos seguir las redes sociales eso es lo bueno también podemos hacer estas cosas de forma remota y estoy haciendo para que sepas que siempre tengan un remoto cualquier pregunta que tengan ahora gracias